En una hora de lluvias en el área metropolitana de San Salvador y otros puntos del país se registraron estragos. Afortunadamente, las autoridades de protección civil no reportaron fallecidos. Y el dato principal y el más importante es que tenemos cero fallecidos, siete deslizamientos registrados, viviendas afectadas tuvimos más de 100. ¿Qué tuvimos? Pues básicamente es un paso de lluvia, es una vaguada, que es una lluvia típica de la época, es decir, que tiene las siguientes características. Número uno, es una lluvia torrencial que no dura más de una hora y número dos, es una lluvia que sucede generalmente por la tarde. Más de 100 árboles se dieron por los vientos. Algunos de ellos en Santa Tecla, la zona del Redondel Torogós y la colonia Rávida en San Salvador. Árboles caídos han sido más de 120. Atípicamente hemos tenido una cantidad considerable de árboles caídos. Un indigente fue rescatado tras ser arrastrado por la corriente en el barrio Candelaria de San Salvador. También fue rescatado el conductor de un vehículo que quedó atrapado por el desborde de un río en el kilómetro 7 de la carretera a los planes de renderos. Las principales calles de la capital se inundaron, como en la 85 avenida norte de la colonia Escalón, donde hasta un baño portátil de una zona en construcción cayó a la vía pública. La colonia Florencia de San Marcos también se inundó. La fuerza de las lluvias también se dejó sentir en Sollapango, donde varias viviendas de la colonia Maralí quedaron entre el agua. Ahí es una quebrada que sufre desde hace muchos años inundaciones y yo sé que está en los planes del Ministerio de Obras Públicas hacer esas reparaciones. En la colonia Málaga, el caudal del río Arenal de Montserrat estuvo a punto de desbordarse. La alcaldía de San Salvador informó que al menos 30 personas fueron evacuadas y trasladadas al complejo Catia Miranda y al Refugio Temporal de la Comunidad del Granjero 1. Luego de las lluvias se generó un caos vehicular. Silvia Hernández, Telenoticias 21.